Se hacía el... No, no quería jugar. No quería jugar. No quería jugar. Pero en un partido tan trascendental, eso le ha podido costar la eliminación a la representación de Binacional, pero felizmente el técnico reaccionó, lo sacó a Villán y puso a otro jugador sobre los 25 minutos del segundo tiempo. Es increíble las cosas que se dan en el fútbol. Raro es esto, ¿no? Porque Villán había sido el jugador más equilibrante en el partido de Juliaca, ¿no? Porque con su ingreso cambió la cara de todo el conjunto de Binacional. Sobre eso la expulsión del hombre de Alianza Lima, Rosel, cambió la cara de Binacional y terminó ganando el partido, ¿no? Eso fue muy importante para tener un resultado que sostener en el partido de vuelta, ¿no? Que se jugó el domingo. Así es. El destacado jugador Alfredo Ramúa, a punto de nacionalizarse peruano, anunció desde Rosario, Argentina, que va a adelantar su retorno a Cusco para el próximo 2 de enero del 2020. Inicialmente estaba programado para el 4 de enero. Alfredo Ramúa se queda todo el 2020 en Real Garcilaso, como también lo será Danilo Carando. Por otro lado, es bueno informar que Rolando Escajadillo está en Lima como delegado del Real Garcilaso y anunció que solo faltan menos del 9% para lanzar primero en Cusco la relación de jugadores para la temporada 2020 entre nacionales y extranjeros. A propósito de jugadores extranjeros, la contratación de los mismos ya llegó al 100% en cuanto a los tratos y afiliación al Real Garcilaso, que ese año tendrá su centro de alto rendimiento con presencia de jugadores de las 13 provincias de la región Cusco y llegarán profesionales para las divisiones menores del Real Garcilaso. Santiago. Sí, Carlitos Sixto, en el fútbol internacional hay que decir que el al y lal de André Carillo cayó 3-1 en las semifinales del Mundial de Clubes. No fue derrotado por Flamengo, gran partido del Bengao, no de Jorge Jesús, que la está rompiendo y ya está en la final de este Mundial de Clubes. André Carillo se fue expulsado sobre los últimos minutos del compromiso por una fuerte falta en contra de Georgian de Arrascaeta, el jugador de la selección uruguaya. Por otro lado, hoy día se miden Liverpool y Monterrey para saber quién será el rival de Flamengo en esta finalísima del Mundial de Clubes. Bueno, hoy día, entonces, miércoles 18 de diciembre se juega el partido de semifinales a las 12 y 30, 12 y 30 de la tarde, Carlos. Sí, estamos tratando de buscar comunicación con Roger Quintanilla. Esperemos tener alguna información más cercana a la gente del equipo rojo del Cienciano. ¿Tiene usted una lista, Sixto? Bueno, sí, a ver, atención, esta ya es prácticamente la plantilla de jugadores que va a tener Cienciano para la campaña del próximo año. Arqueros, Ferreira, Ortiz y Barbieri. Defensas está Aldair Perleche, Edison Cuncho, Contoxiani, está Juan Diego Lojas, Yuri Bazán, está Javier Salazar, Luis Trujillo y Dayer Reyes. Tenemos jugadores en el medio campo, Uvierna, Ayarza, Rudy Palomino, está Eric Perleche, Coqui Molina, Jean Garrafa, Juan Romagnoli, está también el Benadito Junior Aguirre. Tenemos a Pierla Urrandia, esto en la delantera, a Pierla Rauri, está también Luis García, Oscar Franco, Bruno Naranjo, Miguel Curiel. Faltan solamente finitar el caso de José Cuero y un backcentro uruguayo que deben de solucionar ya sus problemas en el transcurso de hoy o mañana. Y con esos dos jugadores más estaría completa la plantilla de Cienciano para el 2020. Hay que decir también que Breno Naranjo tiene que definir su situación con Manucci porque es el equipo dueño de su carta Paz, así que va a depender mucho de eso para que por fin pueda llegar a un acuerdo con Cienciano en jugar toda la temporada 2020 en Cusco. Por otro lado, es una incógnita lo de Ayarza, no lo hemos visto jugar, esperemos que sea la gran revelación del torneo peruano para que pueda darle muchas alegrías a Cienciano del Cusco. Por otro lado, muy discutida, la contratación de Junior Aguirre ha sido muy criticado por la Chava a través de las redes sociales. La directiva es Cienciano por contratar a este jugador que procede del Pacífico FC, que bueno, no marcó mucha diferencia en realidad en esta temporada y descendió con el equipo que recién había subido a la primera edición. Bueno, tengo entendido que Junior Aguirre viene a ser pues hijo de Benadito Aguirre que jugó en sus mejores temporadas en el Unión Guaral y parece que le ha sacado las características a su señor padre, es muy rápido y vamos a ver, pero ya está prácticamente contratado en Cienciano. Me parece que viene como suplente de Cuero, como suplente de Cuero si es que se llega a nacionalizar también José Cuero, porque también está pendiente de eso la directiva de Cienciano para poder contar con el jugador que fue el más destacado seguramente en esta temporada de la Liga 2 para el próximo año. El asunto de Cuero está en que están esperando su nacionalización. Si se nacionaliza, bueno, lo contratan como un peruano más, pero caso contrario tendrán que contratarlo como extranjero y esto puede demorar 15 días, un mes o medio año aproximadamente. No, olvídate, es un trámite complicado, así que veremos cuánto tiempo demora en dar resultados para que José Cuero pueda firmar como jugador peruano. Bien, así que ya se tiene el 95% de la plantilla de Cienciano, van a empezar a trabajar el 2 de enero allá en la concentración que va a ser prácticamente en PISAC, así que esto es bastante importante y justamente el 2 también llega el técnico, el señor Marcelo Grioni, conjuntamente los integrantes del comando técnico. Así que ya un trabajo formal muy decidido a partir del 2 de enero. Muy bien, vamos a ir a tomar contacto con Rolando Román, el presidente de la Liga Distrital de Natación de Cusco. Rolando, te saludamos desde Star Deportes, buenos días. Muy bien, Rolando, el mejor nadador del 2019 es... Paolo César del Mar Papuelo, del Coricio Lazal, un niño de 17 años de edad. Ahorita están en la ciudad de Lima en los controles de tiempo en la Federación Peruana de Natación. Eso te iba a decir, está en la capital de la República. ¿Para qué actividades está tomando control en Lima, Paolo César? ¿Qué es lo que más o menos piensas que pueda suceder con el nadador cusqueño declarado el mejor del 2019? Bueno, si es que hace la marca que requieren, puede estar selecto para la Copa Pacífico, ahí tienen el 20 para los sudamericanos de natación. Se van a aprobar hoy, hoy día y mañana son los selectivos para bastantes torneos de todo el año que tiene la Federación y seleccionar a nivel nacional a los mejores. ¿Dónde va a ser la evaluación, la toma de tiempos, por favor? Es en la Virena, en las piscinas nuevas de la Virena, en las dos piscinas hay los libros. ¿Paolo César ha viajado, es el único nadador cusqueño que ha viajado? No, han viajado tres personas, el profesor Cristian, Paolo César y Valeria Merino. ¿El profesor Cristian Ancari como entrenador? Sí, ha viajado y la niña Valeria Merino. Muy bien. ¿Qué novedades tenemos después del cierre de lo que fue la actividad del trucha cusqueño, Rolando? Bueno, lo que más nos está interesando es nuestro programa ocasional o ocasiones de verano, porque esa es la única fecha que nosotros gastamos el dinero para subsidiar todos los gastos que viviera en la liga. De igual manera tenemos algunos gastos que hemos hecho en los juegos de la niñez de la sanidad que hay que pagar. Entonces nosotros muy confiados en que toda la población y todos tengan la matación, vamos a hacer en dos piscinas, en la piscina de Colegio Garcilaso y en la piscina de Colegio Garcilaso y en la piscina de Colegio Garcilaso. ¿Cuál empieza en las actividades del 2020 en qué mes, Rolando? ¿Con qué actividades? Primero comenzamos con nuestra Academia de Natación el 6 de enero y después estamos comenzando en febrero yendo a la ciudad de Trujillo a la topa del World Country Club. Y bueno, hay en el calendario de la federación todos los meses dos competencias. Tenemos reunión de papás viendo a qué torneos vamos a asistir durante todo el año. Y bueno, está haciendo un cronograma de la liga de natación para el 2020. A esta competencia de Country Club en Trujillo va a ir la niña Silva, ¿no? Sí, van todos. O sea, todos los que puedan tener, como es autofinanciado, todos los que tengan dinero, casi, van. En la natación casi el 100% es autofinanciado. En el caso también de la toma de tiempos de la federación de hoy de mañana, hoy día es autofinanciar. Los que tengan dinero a la mano de disposición, pues, o sea, teniendo una marca mínima, pues, como te digo, a veces ya, como estamos en un año y estamos gastados, muchos no hemos podido ir a Lima al control del tiempo. Muy bien. Profesor Rolando, para terminar, ¿qué sabe usted de los avances de la obra de remodelación de la piscina del parque zonal? Bueno, hasta ahí es que estaban ahí, todavía ya no han hecho el trabajo externo de afuera, pero en el interno ya creo que han comenzado y ojalá, pues, los puedan terminar para comenzar también a hacer ahí vacaciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que remodelar? Bueno, solamente están haciendo un repintado. Hasta donde yo tengo conocimiento, es un repintado interior y exterior. Entonces, este, el repintado interior todavía tiene que hacer que, como es un poco difícil, yo creo que van a demorar un par de semanas, o no sé, salvo que dispongan lo contrario y puedan habilitar para surco, porque la piscina, la taza de la piscina está en perfecta función. ¿La cúpula de la piscina? Sí, eso nomás lo que estábamos ahorita esperando, cómo lo debían comenzar, pero hasta ayer creo que no habían comentado. Muy bien. Gracias, Rolando. Y por favor, mantennos informados de lo que va a hacer Pablo César, estas evaluaciones de tiempos en la videna desde el día de hoy. Ya está listo, me he agradecido más bien aquí, asisto a todos por la oportunidad, bueno, y aprovecharme de tu medio y invitar, pues, a que puedan venir a nuestras vacaciones deportivas de natación, a aprender natación, que el deporte más completo y el menos riesgoso, tenemos en dos piscinas, en la piscina de colegio de Asilazo y en la piscina de colegio de Asilazo. Muy bien, mucha suerte, Rolando Román, con su actividad. Ayer se recordó 26 años de la partida de Luis El Chino Morales, exjugador de Cienciano de jornadas anteriores. Sus restos fueron trasladados del cementerio de Almudena al cementerio familiar de Poroy. Estuvieron presentes exjugadores de El Chino Morales, como Lucho Cuba y Arturo Lazábal. Juan José Morales fue elegido como flamante presidente, estamos hablando de su hijo, el chino, ahora, este, Juan José Morales fue elegido ahora presidente de la agremiación de futbolistas de Cusco en las categorías menores con las escuelas de fútbol y anuncian la rueda de prensa para dar a conocer mayores detalles de la agremiación de escuelas de fútbol para hoy a las 11 horas con 30 minutos en la cevichería La República del Ceviche. Así que, ¿qué nos darán a conocer? ¿Qué información darán a conocer el día de hoy a las 11 horas con 30? Porque se han unido todas las escuelas de fútbol y la presidencia ha recaído en Juan José Morales. Bueno, sí, efectivamente, para hoy está convocando pues esta llamante directiva, una conferencia de prensa donde nos han indicado que van a estar la mayoría de los exjugadores que se dedican ahora a trabajar con división de menores. Entonces, esto va a ser muy importante. Estaremos presentes en esta importante cita de prensa, la cual está convocando nada menos que Juan José Pochito Morales. Así que, el compromiso ya está dado. Estar Deportes estará presente pues en esta conferencia de prensa, Carlos. Muy bien. ¿Alguna información, Santiago, por favor? Claro que sí, Carlos. Hoy día se paraliza el planeta de fútbol. Hoy día de Clásico en España juegan Real Madrid y Barcelona en el Clásico postergado que se iba a jugar inicialmente el 26 de octubre, sin embargo se postergó para esta fecha. Así que hoy día a las 2 de la tarde, por la Liga Española, recordar que ambos equipos son punteros del torneo español con igual cantidad de puntos. Empataron la jornada pasada ambos equipos. El Real Madrid lo hizo el domingo, el Barcelona lo hizo el sábado. Así que llegan en iguales condiciones a este partidazo que se va a jugar en el Camp Nou de Barcelona. Bueno, en el Real Madrid se son baja Marcelo, es baja también Eden Hazard, el fichaje estrella para esta temporada. Su lugar lo va a ocupar Gretbeis seguramente, que también está medio tocado. Y Luka Moretz arrancará seguramente desde el banco de los suplentes porque tampoco está al 100%. En Barcelona es baja Jordi Alba, lateral izquierdo. Junior Firpo será su sustituto en este partidazo, partidazo por la Liga Española, Carlos. Sí, estamos ya en contacto con Eduardo Molinero, jefe de comunicaciones del equipo rojo del Cienciano. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos desde Star Deportes, buenos días. Carlito, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los amigos del Superstar, buenos días. Muy bien, correcto. Eduardo, ¿cuál ha sido la reacción de los hinchas fanáticos al equipo rojo del Cienciano tras el anuncio de la tarjeta Red Car y los montos que se han considerado tanto para Occidente como para Oriente? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Están aceptando las determinaciones que han ustedes puesto en manifiesto? Sí, la verdad que sí. Desde hoy día están vendiéndose las tarjetas. Hay muy buena aceptación, la gente está interesada, hemos tenido bastantes contactos con el interés de poder adquirir esta tarjeta. De la misma forma, también tenemos los interés de empresas pequeñas, negocios de la ciudad, que también quieren formar parte dentro de los beneficios, formar parte de lo que es esta tarjeta de Cienciano. Y creo que este año vamos a tener muy buena venta respecto a eso. Bueno, solamente esperar que se pueda dar. Estamos ya a la venta de las tarjetas. Hoy día se está teniéndose en la oficina del club Cienciano. Y ya pues la gente que desee interesada puede acercarse a preguntar y a poder adquirir esa tarjeta de Red Car. Eduardo, ¿no debió haber sido en conferencia de prensa el lanzamiento de la tarjeta Red Car para una mayor difusión de parte del periodismo deportivo de Cusco, Eduardo? Sí, seguro que sí. Pero viendo también el público objetivo de la tarjeta, tenemos otros canales de difusión, los cuales están funcionando no tan bien, así que no destacamos la conferencia, no destacamos el lanzamiento. Lo haremos seguramente en su momento y por ahora pues estamos en este proceso, ¿no? Muy bien. ¿Qué sabes sobre la nacionalización de José Cuero para Cienciano 2020? Él está en esos trámites. La verdad que sería bueno para nosotros y para él también poder nacionalizarse, teniendo en cuenta que de las características que tiene y que también podría tener alguna opción en alguna convocatoria, ¿no? Por ahí se le dice interés. Él está en el proceso de nacionalización. Nosotros estamos esperando todo este proceso y ojalá se pueda dar, ¿no? ¿El caso de Romayol es un hecho o todavía está a la espera de la firma? Se está a la espera de la firma. Ya hay un acuerdo con él. Ya se ha hecho el acuerdo. Él está dentro de los que tienen un acuerdo de palabras. Pero hay muchos que todavía están en vacaciones, están fuera del país y que les he enviado el contrato para que lo vean, para que den su punto de vista, para que lo puedan mandar firmado y estamos a la espera de eso. Hay un nuevo jugador que fichó por Cienciano para el 2020, Junior Aguirre. ¿Está confirmado todo esto, por favor? Sí, sí. Junior Aguirre es jugador de Cienciano ya. Ayer se fue por el club. Es un chico muy habilidoso, muy rápido. Estuvo en Piratas. Estuvo en algún momento en la Alianza Lima también. De muy buenas condiciones futbolísticas. Yo creo que va a dar que hablar. Y bueno, vamos a esperar cómo se envuelve. Ya es jugador de Cienciano y así como todos lo estamos anunciando, esperando que puedan responder de la mejor forma, ¿no? ¿Qué puesto es, por favor, Junior Aguirre? Él puede jugar de delantero, también juega de extremo. Extremo. Así que nos va a servir mucho dentro de lo planificado. Santiago, Edgardo, te va a hacer una pregunta, Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Star Deportes. ¿Cómo va la situación de Bruno Naranjo? ¿Todavía tiene una situación que resolver con Manucci o ya está libre para fichar por Cienciano? Él tiene contrato todo el 2020 con Manucci. Entonces, estamos viendo las negociaciones, el tema del préstamo, esperando que se pueda dar. Y estamos en una situación avanzada. Así que Dios mediante podamos anunciar los próximos días como bueno ante el Cienciano. La directiva está haciendo su trabajo en ese aspecto y esperemos que se pueda dar, como te dije. Muy bien. Hoy continúan las visorías normalmente del equipo rojo del Cienciano y va a ser más o menos hasta después de las 14 horas en el Estadio Municipal de San Jerónimo. ¿Cómo van a, cuándo, ya están saliendo las listas porque se han presentado como 400 jugadores? ¿Y cuántos van a quedar? ¿25 aproximadamente? ¿Cuántos para las divisiones menores? ¿Cuántos jugadores para promoción y reserva? ¿Todo esto está a cargo de Jorge Pariguana y del profesor John Gutimbo nada más? Hoy está pasando el tercer día de las visorías, ya con los primeros seleccionados. Ya ayer y el lunes tuvimos un primer filtro de casi 400 chicos que han pasado visorías. De esos chicos ya salió una lista de casi 100 chicos que han sido preseleccionados por los profesores que van a pasar una segunda evaluación entre hoy día y mañana. Y el viernes estará pasando un último filtro también, donde ya los chicos que queden, no hay un número límite, los chicos que queden van a estar no perteneciendo formalmente porque todavía va a pasar por pruebas mucho más exhaustivas para poder formar parte de la reserva y dependiendo de su categoría poder formar parte de algunas visiones del Cienciano. Bueno, el profesor Jorge Pariguana es el director técnico del equipo de reserva, es parte del comando técnico del primer equipo con el profe Marcelo Grioni, y el jefe de la unidad técnica menor es José Luis Quispe. Sí, José Luis Quispe. John Gutimbo es un profesor que también está invitado para que pueda conformar la reserva de Cienciano y va a estar en evaluación también seguramente por los profesores, ¿no? Claro, a eso iba, sí. Jorge Pariguana entonces va a evaluar al jugador John Gutimbo de las filas del Deportivo Garcilaso para que esté formando parte, para que se gane un puesto y forme parte del equipo de promoción y reserva de Cienciano. Sí, sí, como te dije, se invitaba yo para que pueda pasar algunas pruebas. De todas maneras, tiene que pasar por los ojos del profesor Jorge y el profesor José Luis, quienes son los encargados del comando técnico. Y seguramente eso va a ser, ¿no? Todos conocemos la calidad futbolista que tiene John, lo ha demostrado en el Deportivo Garcilaso hasta etapas nacionales. Así que va a ser un aporte importante, ¿no? Muy bien. ¿Qué sabes de Inti Garrafa y Bazán? ¿Ya están en Cienciano también? Perdón, no te escuché. Inti Garrafa y Bazán. Lo de Bazán falta que firme, lo de Inti no sé, la verdad que eso solo ve el comando técnico y la directiva y bueno, esperamos que se da, aporte mucho al club, ¿no? La tarde del papá, ¿ya está definido, ya está definida la fecha, Eduardo? Tiene que ser más o menos por la quincena de enero, la fecha de la tarde. Estamos en base al tema del rival, estamos buscando eso y bueno, esperando que se pueda, que se dé la mejor opción y opciones que nos sirvan a nosotros. Muy bien. ¿Alguna otra información más, por favor, de lo que está haciendo la directiva, tu posición como comunicador, como miembro del equipo de comunicaciones, del equipo rojo del Cienciano? ¿Algo más que agregar, Eduardo Molinero, por favor? Bueno, no, que estamos trabajando, planificando para que el próximo año sea un año bueno para nosotros en todos los aspectos, seguimos con deudas que pagar económicamente, que lo sabemos muy bien dentro de la directiva del club, los directivos, hay un sinceramiento en la parte económica, así que en base a eso se está haciendo las contrataciones, no podemos ser responsables y cometer errores de los años pasados, y la idea es que el Cienciano crezca en todo aspecto, ojalá se pueda dar así este año, que sea un año bueno para nosotros, y también anunciar que también se está lanzando el ciclo vacacional de la Escuela de Menores del Club, va a empezar el 3 de enero, las inscripciones también se están lanzando en el Colegio Ciencias, así que invitar a todos los chicos que quieran formar parte de la Escuela de Menores, en el ciclo vacacional, se inscriban y visan la calceta del Papá de Américo. Muy bien, gracias Eduardo por la información, muy buenos días. Un saludo para ti, Carlitos, muy buenos días. Buenos días. Eduardo Molinero, jefe de comunicaciones de Cienciano, pasó por los micrófonos de Estarda Deportes. Antes de ir a la pausa, terapias Medifrán, especialistas en ortopedia traumatológica, rehabilitación para niños y adultos, lumbalgia, secuelas de fracturas e hidroterapia, urbanización magisterial primera etapa, Avenida Fortunato de la Herrera, frente al Parque Iguiani, a espaldas del Real Plaza. Terapias Medifrán, de 9 a 8 de la noche, consulta por el 231039, su bienestar en manos de especialistas, terapias Medifrán. Si de instalaciones eléctricas se trata Melexa de la Solución, cables Indeco, luminarias, dos locales, Avenida Oerulupata, 1023, Jiguel Parque Industrial, Avenida Argentina, H-18. Melexa, tableros eléctricos y tubos de la marca Patco Melexa, es la solución para todo el mundo. Panificadora Donadoni, para este fin de mes, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, le sugiere la combinación ideal, un riquísimo panetón Donadoni, con una taza de chocolate Sol del Cusco. Panificadora Donadoni los espera para atenderlos cordialmente, con el pan de cada día y el pan de jurca, y las deliciosas tortas para cualquier tipo de compromisos, en la calle Belén, Plaza San Francisco, Avenida Colla Azullo, y en San Jerónimo. Ahí está Panificadora Donadoni. Y no se olviden de visitar Estela Market en sus dos locales, el primero en la Avenida de la Cultura, frente al Hospital Regional, y el segundo en la calle Belén. Así que si quieres disfrutar el podio a la brasa y las grandes ofertas que tiene Estela Market, para ti anda corriendo a cualquiera de sus dos tiendas en la ciudad del Cusco. Muy bien, ¿y qué es el panetón o Zayón? Se terminó. Se acabó, se acabó completamente. Fue realmente una gran promoción la que se realizó a través de Estela Deportes. Ahora sí, vamos a la pausa. Control Central, por favor. Vamos a la pausa y volvemos con importantes novedades. Porque amamos lo que hacemos en la ciudad que queremos. Gracias por tu preferencia. Porque aunque empezamos en una calle, hoy llegamos a toda la ciudad. Gracias por recibir nuestras ofertas con agrado. Por tus sugerencias para seguir mejorando. Gracias por permitirnos atenderlos como a nuestros hermanos. Gracias Cusco, por estar donde estamos. Por abrir nuevas sucursales junto a nosotros. Y llegar tan lejos como pudimos. Supermercado Zayón. La estrella de los precios bajos. La estrella de los precios bajos. Esta Navidad regala a vos San Fernando a tus colaboradores, familiares, amigos y a todos tus seres queridos. Produce San Fernando. Lo vende Orión Distribuciones. Ativemos ventas institucionales, públicas y privadas, y a los mercados en general. Búscanos en Parque Industrial E7. Vía Expresa. San Fernando. La buena familia. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! Cuando la tradición y la naturaleza se juntan, nace Sol del Busco. El sol sale para todos, deliciosa tradición. Un sol lleno de recuerdos, sin de la tu alzador. Sol del Busco, un sol y a todos, amor hecho tradición. Sol del Busco, un sol de amor en tu familia. Porque amamos lo que hacemos en la ciudad que queremos. Gracias por tu preferencia. Porque aunque empezamos en una calle, hoy llegamos a toda la ciudad. Gracias por recibir nuestras ofertas con agrado. Por tus sugerencias para seguir mejorando. Gracias por permitirnos atenderlos como a nuestros hermanos. Gracias, Cusco, por estar donde estamos. Por abrir nuevas sucursales junto a nosotros. Y llegar tan lejos como pudimos. Supermercados Orión. La estrella de los precios bajos. Bien, amigos, ya retornamos a través de Estar Deportes. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Carlitos, ya ha llegado Ulises Guamán, jefe de Relaciones Públicas de Real Atlético Garcilaso, con un paquetón de marcha en ley. Así que vamos a sortear, vamos a hacer la entrega a los oyentes del programa. Carlos, vamos a ver, iniciar. Conjuntamente que... Santiago. Claro que Santiago y también con la presencia de Ulises, inmediatamente puede llamar atención, amigos, al 949-07-3572. Reiteramos, al celular 949-07-3572. Inmediatamente para ingresar en contacto, señoras y señores. Remarquemos el teléfono celular de la radio. Anoten 949-07-3572. Se lleva a usted los recuerdos de la máquina celeste, el Real Garcilaso. Así que ya a partir de estos momentos, la línea está completamente habilitada. 949-07-3572. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenidos a Estar Deportes. Muy buenos días, Carlos. Saludos para Sixto, también para Santiago y para todos los oyentes. Parece que no se escucha bien, ¿no? A ver, ya estamos recibiendo las comunicaciones. A ver, un momentito, por favor. Sixto, ya tiene el primer contacto. Adelante, Sixto. Hola, hola, parece que ya tenemos el primer contacto. Buenos días. Hola. Bueno, se está trabajando intensamente en las contrataciones, ¿no? Lo que podemos decir al momento, Chapurramúa, Carando y Marcos Cusqueños, ya son jugadores del Club Real Garcilaso y en los próximos días ya vamos a dar a conocer... Esperando y ya está. Sí, espermente. Ya tenemos una comunicación. Estamos con un oyente. A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde nos llamas? Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Ok, ¿cuál es tu nombre? Mario Livia. Mario Valdivia. No, 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 Castilla. Mario Valdivia. Ya, eh, ¿qué deseas llevarte, Mario? Tenemos gorros, tenemos llaveros, tenemos estas chalinas, incluso el revés y lazo. Hinchas de la máquina celeste, imagino. Ok, genial. A ver, Luis, ¿qué le entregamos? A ver. Bueno, sí, lo que... Le entregamos, ¿no? Una gorrita con... ¿Qué le entrega? Una chalina. Eh, quiere un llavero, un llavero. Un llavero con su gorra, con su gorra. Un llavero con tu gorra, este... A ver, Ulises, ¿a dónde puedes acercarse a recogerlo? Te paso... No, no, acá, acá. Acá, acá. A la radio. Que venga a los estudios de la radio. De Superstar Noticias, en el pasaje América 660, a la vuelta nomás, de Orión Supermercados, de la Plaza Tupac Amaro, para acoger tu premio. ¿Hasta qué hora tiene tiempo? Acá lo dejamos y... Lo recoja, a la hora que pueda, ¿no? Lo recoge bajo una lista que vamos a dejar aquí. Micro, por favor, vamos a dejar una lista. Hay que anotar. Sí, hay que anotar. Mario Castilla es el primer ganador de March and Night. Me decías, Ulises, que ya Carando ya es jugador oficial de la Máquina Celeste. Sí, sí, sí. Tiene contrato vigente, lo habíamos dicho días pasados, y faltaba solamente hacer algunos ajustes, unos acuerdos, y finalmente se llegó a un buen acuerdo, y oficialmente es también jugador de nuestra institución con los jusqueños, y por delante ya se va también a dar a conocer la plantilla completa para la temporada 2020. Bueno, ya tenemos otra llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Valdivia. Mario Valdivia, entonces. Es el oyente que ha ganado su borra, su borra del Real Garcilaso y su llave. Muy bien, Mario, muchas gracias por la corrección. Te esperamos entonces en los estudios de Superstar Noticias para que recojas tu premio. Muy bien, hay que remarcar que el número de celular de Star Deportes es 949-07-3572. Hay otra comunicación. Tenemos otra comunicación, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Pegar el micro, por favor. ¿Perdón? ¿Cuál es tu nombre? Martínez. Oscar Martínez. Oscar Martínez. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué deseas llevarte? ¿Qué premio deseas llevarte? Tenemos gorras, chalinas, tomatós. Bueno, su gorra con su llavero. Bueno, ya, un tomatón, entonces, para ti, Oscar, tendremos en los estudios de Superstar Noticias en el Plaza de América 660 a la vuelta de Orión, supermercado del Plaza de Baja. Muchas gracias por tu comunicación. Martín. Muy bien, así que ya tenemos muchas comunicaciones. Estamos regalando recuerdos para cerrar el año del Real Garcilaso 949-07-3572. Ok, tenemos otra llamada, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? ¿Aló? Aló, sí, mi nombre es Miguel Guamán, de la de Alto de los Incas. Miguel Guamán, de Alto de los Incas. Ok, Miguel, ¿qué premio deseas llevarte? Tenemos gorras, chalinas, tomatós, llaveros. Eh, una gorrita, ¿no sería? Una gorrita con su llavero. Chamo Ramúa, dice la gorrita del Real Atlético Garcilaso. Una gorrita. Muy bien, eh, te esperamos entonces en los estudios de Superstar Noticias para que lleves tu, tu gorrita con tu llavero, estimado oyente. 949-07-3572, el número de celular de Star Deportes. Carlos, si me permite, si me permite, Real Garcilaso sigue trabajando, por ejemplo, este fin de semana tenemos la labor social que nos vamos hasta Chilliwani. Ah, Chilliwani, Chilliwani, es una comunidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y vamos a llevarles un vaso de chocolate, un pedazo de bizcocho, donde lamentablemente algunas entidades no llegan, ¿no? Y nosotros tratamos de llevar ese bocado de alegría que pueda ser para estos niños y parte de los regalitos en alianza estratégica con todos, vamos a llevar juguetes, esta chocolatada que estamos haciendo en Chilliwani. ¿Dónde queda eso? Eso está más o menos de Cusipata a 30 minutos, ¿no? Dice hacia el lado izquierdo. No, no, no. ¿Dónde está la botella del sistema? Tenemos, tenemos otra llamada, Carlitos. Adelante, oyente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde nos llamas? Aló, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde nos llamas? No, pégale. Jorge Villavicencio. ¿Qué deseas llevarte, Jorge? Percy, Percy, entonces ¿qué deseas llevarte? ¿Qué premio de la Garcilaso? La obra de consulto mató, entonces te esperamos entonces en los estudios de subrestar noticias para que puedan coger tu premio a lo largo de todo el día, Percy. Gracias a ti. Bueno, decíamos, ¿no? Chihuahua, que es una comunidad. Está cerca a la montaña de siete. Exactamente, sí. Entonces es una comunidad que realmente necesita, ¿no? Por lo menos llevarles esa alegría. Y siempre ha sido característico. El Club Real Garcilaso no es la primera vez, todos los años hace la labor social. Y ahora también el trabajo en divisiones inferiores. Recuerden que del 5 de enero al 12, el viaje de la categoría sub-15 a Bolivia, a Tahuichi, para lo que va a ser la categoría mundialito de la sub-15. Otra llamada, adelante. Tenemos otra llamada. A ver, ¿cuál es tu nombre? Cristian Santacruz. ¿Qué deseas llevarte, Cristian, entonces, del Real Garcilaso? La chalina, la chalina. Entonces, Cristian, te esperamos en el estudio de Superstar Noticias para que puedas recoger tu chalina que va a estar acá esperándote. Muy bien, micro, por favor, micro. Celular de Star Deportes, 949-073572. Estamos entregando los recuerdos del Real Garcilaso, cerrando el año 2019. Cerrando el 2019. Háblame un poquito de viaje, de qué categorías... De la categoría sub-15, Dijero Carlos. A Bolivia, a Bolivia, a Bolivia. A ver, tenemos otro oyente que está ya conectado con Star Deportes. ¿Cuál es tu nombre? Soy Martín, soy Juan Carlos. ¿Perdón? Julio Morales. Julio Morales. Muy bien, Julio. ¿Qué premio deseas llevarte? Tenemos tomatós, todavía gorras, llaveros. Chalinas. Una gorrita con tellaveros, entonces. Ahí está. Ya, te la puedes sacar, cogerla. Ya sabes, al pasaje amica 660 por la Plaza Tupacamar. No más, ahí a la vuelta de Orión Supermercados. Muy bien, así que seguimos con las... ¿Cuántas llamadas más? ¿Cuántas llamadas nos quedan? No sé. Vamos a ordenar, ¿no? Hay que separar. Para todos hay. Bueno. Esta invitación a Bolivia, me dices que es el 5 de... De enero. De enero. Sí, es un equipo mundialito que tiene bastante prestigio este campeonato, ¿no? Que hace 25 años atrás se realiza, inclusive han venido equipos de seleccionados nacionales. Por ejemplo, el primer campeón, tengo entendido, de esta competencia fue el Real Madrid. Y vienen equipos de Sudamérica bastante imponentes de Argentina, de Brasil. Y para nosotros es un honor representar no solamente a la Ciudad Imperial del Cusco, sino al Perú mismo, ¿no? Entonces, esperemos estar a la altura de las circunstancias. La Sub-15 se está entrenando duro y va a tener esa posibilidad. La Sub-8 se va a Tingo María también en enero. Y la Sub-17 tiene que definir con la región Arequipa para lo que va a corresponder también, si así sea, a una nacional. ¿Llamada? Ya, ahora sí tenemos otra llamada de otro oyente. Adelante, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llamas? Hola. ¿Aló? Heriberto Díaz. Ok, Heriberto, ¿qué deseas llevarte? Ok. Una gorrita, ¿no? ¿Qué deseas llevarte? Ya, fantástico. Una hora. A ver, entonces, Heriberto, muchas gracias por llamar y estar en sintonía con estos deportes. Ahí está otro oyente. ¿Cuántos premios nos quedan para seguir, para anunciarlo? Uno más. Dos llamadas más. Dos llamadas más para... Dos más y nos vamos, como le gusta decir a Dos Sixto. Ahí está. La penúltima llamada, entonces, está entrando en estos momentos. ¿Cuál es tu nombre? Ponle ahí el parlante. ¿Perdón? No se tiene muy bien. Huamán, el entendido en la apellida. A ver, a ver, repite. Repite, por favor. Alfredo Huamán. Alfredo Huamán. Ok, ¿qué deseas llevarte? Un tomatodo contra elito. Un tomatodo contra elito. Entonces, muchas gracias por llamar a Estar Deportes. Tenemos una comunicación más, un premio más para los oyentes de Estar Deportes. Nos decías, Ulises. Sí, es importante, ¿no? La participación en las instituciones inferiores. Ese es el objetivo principal del Club El Garcilaso, para seguir trabajando pronto el centro de alto rendimiento, también en Europeza, para lo que va a corresponder el trabajo intenso con apoyo de especialistas, profesionales en todas las áreas del conocimiento humano. Y eso va a permitir, esperemos por delante, sacar más profesionales. Y, ¿por qué no? El sueño de El Garcilaso es, en algún momento, tener de 70% para arriba jugadores cusqueños que representen con punto honor y que sientan también el color, la institución, que tengan mucho compromiso. Y estamos seguros con ese trabajo que se viene haciendo de hormiga. En realidad, desde las divisiones inferiores se va a poder lograr en los próximos años. Eso es un proceso de mediano a largo plazo, ¿no? Y estamos seguros que lo vamos a lograr. Ahora, con lo que corresponde también la descentralización del fútbol, de alguna manera, a nivel regional, ya estamos en la provincia de Canchis, y en lo posterior, con el probable cambio de nombre, también se va a tratar de abarcar toda la región y esperemos que más provincias se vean beneficiados con la apertura de escuelas de formación y, de esta manera, siempre en alianza con las municipalidades que corresponden a los distintos lugares, ¿no? Y de esta manera podamos tener esa eficiencia, ¿por qué no? La idea es tener y poder dar esa posibilidad a los que realmente tengan condiciones para el fútbol, ¿no? Tanto las características como algunas técnicas que puedan tener los muchachos y se desarrollen y nosotros podamos apoyarlos a través de profesores que están capacitados también para la formación, ¿no? Esa es la idea y esperemos que se pueda encontrar, por ejemplo, ¿por qué no? En la provincia se va a encontrar otro Velázquez, ¿no? Por ejemplo, y en el Valle Sagrado, otros Camaita, y así sucesivamente. Vamos a trabajar y en eso se está, en realidad, enfocando en esta última parte del Club Real Garcilaso. Bien, vamos a guardar la última llamada para la entrega de presentes de Real Atlético Garcilaso. ¿Tienen tiempo hasta qué hora para recoger? ¿Hasta el mediodía? Sí, hasta el mediodía pueden venir acá al Pasaje América 660 a la espalda de Orión Submercados de la Plaza Tupac a Madrid para recoger sus premios a todas las personas que han ganado. O sea, estamos recibiendo todavía una llamada más, 949-073-572, el teléfono celular de nuestra estación. Bien, vamos a recordar el nombre de las personas que tienen que hacerse presente para recoger justamente sus recuerdos. Nos esperamos en el Pasaje América. Pasaje América 660. Bien, importante también esta noticia, ¿no? A ver, Ulises, finalmente, si todavía el suspenso se cambia o no de nombre oficial al Real Atlético Garcilaso. Se está trabajando en ello, ¿no? Es una inmensa posibilidad y por ahí se podría... Sí, se están haciendo las encuestas, las sugerencias, todo lo que corresponde, ¿no? Eso de alguna manera va a ayudar en la decisión final, pero quienes finalmente tienen la palabra son los directivos, ¿no? Entonces, yo creo que si es que por ahí existe esa posibilidad y se realiza, lo único que pedimos a toda la población es la paciencia y que nos apoyen, ¿no? Porque somos una institución con muchísima proyección social, tenemos infraestructura de primera, queremos seguir implementando y por lo demás eso va a servir a futuras generaciones y estamos seguros que va a ser un aporte importante por el Club Real Garcilaso. Ahora, Ulises, ¿el cambio de nombre es para que empiece la temporada 2019, 2020, para que ya empiece con un nuevo nombre en el campeonato de la Liga 1 o van a tener que aguardar alguna otra decisión más? Toma tiempo seguramente estos aspectos, ¿no? Sin embargo, es una posibilidad. Esto también es en mérito de erradicar la violencia que lamentablemente en los últimos tiempos en Cusco no ha sido ajeno a estas situaciones, ¿no? Entonces, queremos la paz, la unificación del fútbol, no queremos en realidad tener más rencillas con nadie y eso puede ser un aspecto importante también de esta determinación. Entonces, que se entienda por ese lado, ¿no? Es cierto que tenemos ya bastantes seguidores, sin embargo, yo creo que con esa mente abierta se puede formar, se puede seguir formando. Y por lo demás, por delante, lo que va a hablar son los resultados. Ojo, que solamente tenemos como conocimiento y como nos tiene acostumbrado Real Garcilaso, va a traer tremendas contracciones, ¿ah? Eso es lo que nos dice. Y a través de un comunicado oficial, de manera igualitaria, primero para el Cusco, vamos a dar a conocer. Sí, primero acá. Exactamente, ¿no? Primero acá se va a dar a conocer la lista de... Sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Aproximadamente cuándo sería eso? Yo, por mí, yo lo doy el viernes, ¿no? Sin embargo, siempre hay que respetar las decisiones de parte de los directivos y estamos a la espera. Que haya autorización y que nos den a conocer y nosotros vamos a trabajar rápido en este aspecto y todos tengan esa posibilidad para acceder a la información y pueden manejarlo para hacer el análisis. Más o menos para estar haciéndose la idea de qué equipo es el que vamos a tener para la próxima temporada. Ahora, ¿cómo han recibido en la tienda del Real Garcilaso el sorteo de Copa Sudamericana, donde se ha determinado que Audax Italino de Chile va a recibir local en la primera fase al Real Garcilaso, la máquina celeste de Cusco? De manera bastante importante, alegre en realidad, ¿no? Porque hay que, sin menospreciar a los equipos chilenos, sin embargo, Argentina, Brasil no podía ser rival porque están en el mismo bombo que nosotros, pero los uruguayos también son fuertes, ¿no? Pero al final de cuentas hay que enfrentarse a cualquier equipo que se topa enfrente, ¿no? Sin embargo, es un equipo bastante difícil también. Hay que trabajar para ello y justamente a pretemporada y los jugadores que van a llegar para conformar, ellos van a tener esa gran responsabilidad. No solamente para afrontar el torneo local, sino esta Copa Sudamericana, que también siempre es un sueño y Cusco altera esa representatividad. A ver, tenemos la última comunicación con un oyente para que se viva su premio el Real Garcilaso. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre? Buenos días, ¿cuál es la periodista? Buenas tardes. Por lo tanto, pues, hay mucha ausencia de hinchas, de aficionados, cuando juega el Garcilaso durante el periodo profesional descentralizado, realmente da mucha pena. Es importante dar acceso también a esta gente que participa dentro del colegio señalado. Se podría establecer una media entrada, estoy aquí, por lo menos media entrada para que entre los alumnos del colegio Garcilaso de la Garcilaso. Y así, obviamente, es la misión de los mismos padres de familia y el alumno de su conjunto. Es necesario, pues, fortalecer al Club Real Garcilaso. Asimismo, hay una corriente de adicionados con quienes hemos conversado que el futuro nombre para el Club Garcilaso podría ser el Real Tahuantinsuyo, Club Real Tahuantinsuyo, porque marca, pues, nuestro legendario auténtico de la historia del Imperio de la Cintas. Entonces, es una representación grandiosa. Entonces, podría decirle, No hay parte del colegio de ciencias solamente con las cosas de los ciencianos que tiene claro, gran categoría con respecto a lo que se merece. El cienciano ha sido originado en la caula del colegio de ciencias y Garcilaso también podría darnos un contundente auge Ok, muchas gracias por tu opinión. Ok, muchas gracias. Micro, por favor. ¿Existe el Deportivo Tahuantinsuyo como equipo en la primera edición de la Liga Distrital de Fútbol de Cusco? Así que, Real Cusco podría asomarse un poco más. Carlos, pero, sin embargo, no deja de ser buen aporte de este oyente que nos dice, ¿no? Real, que abarque más o menos una región. Por ahí, de cierta manera, muchos dicen que tampoco representaba a la institución educativa, es cierto, ¿no? Tal vez algunos, pocos, se sentían representados. Sin embargo, representar a toda una región un hombre que pueda identificar, yo creo que también podría ser un acierto. En este momento se va a convertir en muy controversial. Sin embargo, con el paso del tiempo y a mediano plazo, yo creo que esto podría anclar muy bien. De hecho, que hay que empezar de cero prácticamente, por lo menos en el nombre, ¿no? Porque infraestructura, competición en la Liga 1, en el ámbito internacional, es más que evidente, vamos a tener buena representatividad del próximo dos mil. Ulises, anote, por favor, Imperio Inca Fútbol Club. Bueno, que bueno. Que se ha tomado en cuenta que se ha tomado en cuenta. Estamos ya en la recta final. Ulises, agradecemos a todos los oyentes que se han comunicado que se pueden aproximar exactamente... Al pasaje América 660, aquí en el estrito de Huanchac, por la plaza Tupac Amara, ahí nomás a la vuelta de Orión Supermercados de la mencionada plaza, ¿no? Sí, Ulises, algo más en la recta final. No, muy reconocido por la cojía que siempre me dan en esta casa emisora y... Micro, solamente la próxima semana, entonces, sería en conferencia de prensa dar a conocer oficialmente la lista de jugadores, refuerzos y la lista del Real Gasilazo para la campaña del 2020. Primero, se va a dar aquí en el Cusco, como lo dijo Rolando Escajadillo, que está en la capital de la República. Tal cual, Carlos, sí, por mí encantado para llamar a una conferencia, sin embargo, si determinan que va a ser a través de un comunicado... ¿Y la que se ve este, pues? Claro, pero eso también es determinación de los directivos, ¿no? Sí, pero el aporte, la sugerencia, está muy bien y nosotros definitivamente vamos a dar a conocer. Sin embargo, en el grupo que también abarca una buena cantidad de periodistas deportivos, podría dar a conocer el comunicado y ya cada quien maneja también a propio estilo. Muchísimas gracias, muy reconocido siempre por la acogida que me dan y, por supuesto, simplemente llamar a la tranquilidad, a la calma, que tenga paciencia, no por el hecho que nosotros vamos a dar a conocer último los nombres de nuestras contrataciones, puedan ser de menos para abajo, sino al contrario, por ahí los adelantos, ¿no? Que van a ser jugadores realmente de talla internacional y, por supuesto, como ustedes ya saben, Real García Lazo siempre se ha caracterizado de no escatimar en inversión para lo que corresponde buena representatividad. Ahora, la tarea es y no está tan difícil porque felizmente desde el vamos va a ir el profesor Javier Arce y yo creo que con el visto bueno para la próxima temporada recae toda la responsabilidad y, por supuesto, los resultados tienen que estar de por medio y eso es lo que queremos para todo el curso. Gracias por tu presencia, Ulises. Así que estamos esperando a los beneficiados con los presentes de Real Atlético Garcilaso. Carlitos, nos vamos. Muchas gracias, Ulises. Entonces, me quedo con tres importantes titulares. La próxima semana podría haber conferencia de prensa para lanzar los nuevos nombres de la temporada 2020. Segundo, que Carando ya es jugador de el Real Garcilaso y Alfredo Ramúa y tres jugadores cusqueños más. Hasta ahí es la información que está dando con ser la directiva del Real Garcilaso. Gracias, Ulises. Un abrazo, compañeros. Gracias, Santiago. Nos vamos, señoras y señores. Bueno, y recordarles que estamos ya asistiendo a la conferencia de prensa del grupo de técnicos en división de menores que va a ser en un lugar muy, muy especial. Hasta el día de mañana. Gracias por la sintonía. Bye, bye. Permiso. Porque amamos lo que hacemos en la ciudad que queremos. Gracias por tu preferencia. Porque aunque empezamos en una calle o llegamos a toda la ciudad. Gracias por recibir nuestras ofertas con agrado. Por tus sugerencias para seguir mejorando. Gracias por peripinos atenderlos como a nuestros hermanos. Gracias, Cusco, por estar donde estamos. Para abrir nuevas sucursales junto a nosotros y llegar tan lejos como pudimos. Supermercados Orión, la estrella de los precios bajos. ¿Preocupados por la campaña navideña? En esta nota Caja Cusco te regala televisores miles de panetones. Por tu crédito en Caja Cusco participa en el sorteo de 50 televisores y llévate un panetón al momento del desembolso. Y a no más preocupaciones, el crédito rápido y fácil en Caja Cusco. Cuando la tradición y naturaleza se juntan, nace Sol del Cusco. El Sol sale para dos deliciosa tradición. Un Sol lleno de recuerdos y de natural sabor. Sol del Cusco como sube a todos amor hecho tradición. Sol del Cusco, un Sol de amor en tu familia. Sol del Cusco 100% peruana dedicada a la industria alimenticia del pollo y cerdo. Aplicando la más avanzada tecnología en nuestra amplia gama de productos. Buscando satisfacer el exigente paladar de los hogares peruanos. Prueba nuestros productos preparados y precocidos, además de nuestros deliciosos embutidos. Rico Pollo, siempre presente en tu mesa. Gargol, 100% comida hindú. Una selecta y variada carta donde nos preocupamos por la esencia del sabor tradicional de la comida hindú. Utilizamos los mejores insumos para la elaboración de nuestros platos. Ven a probar una experiencia diferente y saludable en Gallo Manchata 117, Cusco. Gargol, comida hindú. Hecho con amor. ¡Gracias! 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 Rico Pollo, somos una empresa 100% peruana dedicada a la industria amplia gama de productos. Buscando satisfacer el exigente paldar de los hogares peruanos. Prueba nuestros productos preparados y pre-cocidos además de nuestros deliciosos embutidos. Rico.